El 28 de diciembre Corrieron unos caballos, fueron el pinto y el vallón de Tijerina y González Fueron inocente Gracia, el encargado de todo Para que fuera la gente, todos quedaron pendientes de verse en el rancho el toro Los partidarios del pinto, como todos lo sabían Eran de Tijerina y de Bravo, de Dr. Cosi, Cerralbo y de General Peral Desde Ernesto Tijerina, hombre de mucho dinero A el vallo voy a apostarle, a ese pinto hay que quitarle Lo facho soy mi totero También le andró Tijerina, mucho dinero apostaba A el caballo de su hermano, porque sabía que de plano El pinto no le ganaba Al darles la voz de arranque, los dos salieron parejos Cuando iban a media tabla, el vallo casi volaba Dejando al pinto muy lejos Los que apostaron al pinto, casi no lo podían creer Lo sabían que para el vallo, no había nacido caballo Que lo pudiera vencer También don Ramón González, ahí se quedó con la espina Porque su caballo pinto, no pudo ganarle al vallo De Leopoldo Tijerina